Este es un avance informativo de Teleantioquia Noticias. Mucha atención porque el nuevo ministro de salud, Fernando Ruiz, anunció a través de conferencia de prensa que en Colombia habrán cinco laboratorios para detectar el coronavirus. Uno de esos laboratorios estará en el departamento de Antioquia. Bogotá, señor secretario, ya tenemos capacidad en Bogotá. Antioquia la vamos a tener muy próximamente, Nariño, Valle y Atlántico. Esos cinco departamentos van a tener capacidad en sus laboratorios para diagnosticar el virus y estamos desarrollando un modelo de remisión de manera que de los departamentos cercanos se puedan enviar los exámenes para tener una respuesta mucho más rápida. El anuncio se hizo junto con todos los secretarios de salud del país y por supuesto nosotros consultamos a la secretaria del departamento quien nos dio detalles. El desarrollo de esta información en Teleantioquia Noticias.